Caminaba tranquilamente en la China y como por arte de magia, desapareció, cayó en un hueco justo frente a unas escaleras mecánicas en una estación del metro, gracias a la rápida reacción de su acompañante y de unos buenos samaritanos que pasaban por allí, salió ilesa. Ahora las autoridades investigan por qué no había avisos de seguridad alrededor de esa zona. Cuatro días se quedaron con él, si hubieran encontrado marihuana creo que lo hubieran sacado desde el primer día que la guagua lo investigaron porque a mí me devolvieron mis pertenencias el primer día.